uso que tienes que buscar materia prima para tu restaurante de sushi va a gestionar el restaurante sushi recetas elaboraciones vas a cocinar vas a servir bebidas como están amigos amigos bienvenidos a un vídeo más yo soy kaita caro y hoy les voy a traer el jueguito quizás algunos ya lo conocen quizás otros no lo conocen pero es una gran sorpresa del mes de junio julio vamos a llamarlo en finales del mes de julio inicio del mes de julio que está trayendo una ola de aumento y de buenas críticas en el mundo de los videojuegos se llama deis de divers este juegazo que por muy simple que se vea por los gráficos tan sencillos como se ven es tan profundo y te engancha tanto en la historia y las actividades que tienes que hacer que se vuelve súper adictivo este es un juego estilo rps se puede llamar tú te vas a meter en el gol del buzo de en este caso se llama deis es una persona con sobrepeso que su principal característica es el buzo de ganarse la vida y a lo que vinimos de que va el juego pues bien pero es un buzo que te ofrecen aumentar o incluirte o entrar en un negocio de un restaurante sushi que se necesita por un restaurante sushi la materia prima que es el pescado los ingredientes cocineros local mesero y promoción más nada pues bien a deis le proponen que entrar en este negocio y te vas a encargar siendo de él de entrar en las profundidades del pozo azul se llama aquí en la se llama aquí en nuestra historia donde vamos a conseguir cantidades infinitas de peces de todos los de todas las diversidad que puedas imaginarte tienes tiburones peces mero la clase que tú te puedas imaginar estrellas de mar vas a tener también que dependiendo de lo que tú cases en este lecho marino vas a poder elaborar recetas y vas a ir creciendo en historia vas a comenzar con un cuchillo y un árbol en lo básico para pescar en estas aguas y dependiendo de lo que vayas pescando vas a ir elaborando los ingredientes vas a tener ingredientes y elaborando recetas para lo que va a ser el restaurante sushi muy bien en la mañana y tarde tú vas a sumergirte y conseguir la materia prima también vas a tener misiones secundarias por ejemplo que una bióloga marina te pida que necesitan dos muestras de algún pez o una estrella de mar y tú se la consigues teniendo premios en un dinero por supuesto porque tienes que ganarte la vida y también es el tiempo en la mañana y tarde que va a tener para bucear y conseguir los ingredientes no puedes buscar en la noche en la noche te vas a encargar de tu restaurante sushi vas a iniciar como un mesero raso donde tienes que servir limpiar mesas y todo eso y vas a ir subiendo de acuerdo también tienes que ir mejorando tu equipo de trabajo porque va a empezar con un cuchillo en alpón pero si de acuerdo vaya subiendo la dificultad la profundidad y las misiones vas a tener que mejorar tu equipo de trabajo también irás mejorando tus recetas de sushi tus recetas en el restaurante bebidas y todo eso para incluirlo en tu menú y hacer un negocio próspero entonces también adicional a esto que es el punto fuerte del juego en donde te vas a meter y te vas a volver adictivo que no vas a querer terminar el juego y vas a pasar horas y horas puede que la campaña principal termines la termines en 20 horas con 30 horas seguidas pero haciendo todo lo que te pide misiones secundarias y todas esas cosas vas a demorar mucho más también algo interesante es que existen voces si vamos a enfrentarnos a monstruos marinos donde tenemos que vencerlos sobrevivir también tenemos peligros como peces globos medusas y todo esto va a afectar tu trayectoria en el videojuego así que yo te lo voy a recomendar mil veces en steam tiene más de 20.000 reseñas y todas en resumen un promedio dan altamente positivas estos juegos y ni que han disparado en este año 2023 este se distingue de todo este tipo de juegos que también abusan un poco del novel hay pero aquí todo está bien enfocado igual que el juego llamado derecho que también es de pesca y del mar y todo eso le voy a dejar un vídeo aquí porque ya yo le subí el análisis de este videojuego y está brutal y éste entra dentro del top 5 de lo que llevamos de año de videojuegos adictivos brutales y que valen la pena tanto por su precio por su calidad y por las horas que vas a dedicar en el juego entonces te voy a recomendar este videojuego en conclusiones vas a hacer un un buzo que tienes que buscar materia prima para tu restaurante de sushi vas a gestionar el restaurante sushi recetas elaboraciones vas a cocinar vas a servir bebidas vas a limpiar vas a bucear vas a atacar peces vas a pescar vas a defender te vas a sobrevivir y todo lo tienes en este videojuego y más costoso es súper económico te lo recomiendo y te voy a dejar un pequeño gameplay del inicio de este juego para que veas lo pacífico brutal e increíble que se siente tienes que cuidarte también con el oxígeno por supuesto que es la base de todo uso y eso va aumentar tu nivel de dificultad porque tienes que cuidar el oxígeno y a mayor profundidad el oxígeno se va a acabar mucho más rápido así que está atento con eso y lo vas a ver aquí en el gameplay que te voy a presentar no olvides suscribirte compartir este vídeo porque está increíble así las más se enteran de que esto existe porque muchos no tenían este juego en su radar y ahora lo van a conocer sígueme mis redes sociales que atacaron con doble o en twitter instagram y twitter porque su información actualizaciones vídeos consejos y videojuegos gratis semanalmente totalmente originales y gratis para siempre para ti así que disfruta de este ejemplo y a ver qué te parece en los comentarios de que va nos vemos amigos yo no no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? o no o no o no o no es y y o no que games ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.